Taita Dios, Tayubay, Yasunche, Salmista de Amigia y la Iglesia de Dios Y nos vamos por Apurima, Chinchero, Zuripa Que le saludo a mi prima, Balvina, María, Hermano Fortunato, Hermana Delia Adelante en la Iglesia Pentecostal de Jesucristo el Señor Salamista de Amigia y la Iglesia 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 de Amigia Chay na yapa, niña y dios tayo pa y chazo Ma quinchicuan, cha quinchicuan, tocó y son conchicuan Muy urispa, pa urispa, tocó y son conchicuan Aleluya, señora, arriba las palmas Y a su nombre, iglesia Chay na yapa, muy urispa Y que la van a avanzar, mi animal y mamita linda Filomena, Andrade, Gómez, Jodil, Casuamán, Concepción, Chacarías, Tania, vamos Sal, mi estanda, mi ensedio está la baraja Sal, mi estanda, mi ensedio está la baraja Arpan, huampas, danzan, huampas, tocó y son conchicuan Flotan, huampas, kinan, huampas, tocó y son conchicuan Vamos arriba Chay na yawaw, niña y dios tayo pa y chazo Chay na yawaw, niña y dios tayo pa y son conchicuan Chay na yawaw, niña y dios tayo pa y son conchicuan Chay na yawaw, niña y dios tayo pa y son conchicuan ¡Vamos saltando! ¡Arriba para dios! ¡Arriba para dios! ¡Vamos, vamos! ¡Aleluya, casu! ¡Vamos!